Oh, 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 oh Baby yo sé de mí te enamoraste Después que me probaste Tú pensando en amarme y yo en comerte, yeah De mí no te enamores Yo no creo en amores Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte Yo no te enamores Cambié flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte Yo sé que a ti te jugué mal Aunque tú te portabas muy bien Esta vez te tocó a ti pagar Porque yo me cansé de perder Yo sé que a ti te jugué mal Aunque tú te portabas muy bien Esta vez te tocó a ti pagar Porque yo me cansé de perder De mí no te enamores Yo no creo en amores Yo sé que me perdí después de comerte Ya yo me cansé de ser el Romeo Si viene Julieta le saco el dedo Soltera de amor casi me la creo Yo solo estoy puesto para el machateo Ahora hago lo que me da la gana Salgo todos los fines de semana Yo quiero dañarme en la mente sana Prendiendo un poco weed como cana Hoy día que no te dije Que solo era pa' fornicar Los que amo aquí no se escriben Perdóname Dios Perdóname Dios yo volvería a pecar De mí no te enamores Yo no creo en amores Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte Yo no creo en amores De flores por condones Yo sé que me perdí después de comerte Ahora picheo pa' volver a verte DJ Tony Pesino Mi niri verá Cantando un poquito de bachata